Ha habido inconsistencias muy graves que fueron localizadas, encontradas por la Fiscalía General de la República tras atraer el caso de homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda y Sara Bruna Quiñones Estrada presentó la renuncia ante el Congreso del Estado. Ha trascendido que el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, le habría sugerido la renuncia. Vamos directamente con Marcos Vizcarra, reportero de la revista Espejo, también del periódico Reforma. Él está ahí en Culiacán, Sinaloa. Él tiene, por supuesto, los últimos detalles de toda esta narconovela que hemos titulado aquí por consenso, la novela de El Mayo y El Moya. El Mayo ya sabe quién y El Moya ya sabe también. Vamos contigo, Marcos Vizcarra. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes a ti y a todo, Victoria. Bueno, ha sido una jornada muy larga este viernes. Nos ha dado muchas noticias en lo local, en el caso de Sinaloa. Como ya se sabe, como bien comentas, trascendió en la mañana la renuncia de la fiscal Saradona Quiñones Estrada, una fiscal que estuvo a cargo del caso Héctor Melesio Cuen Ojeda y que además, bueno, ha estado también a cargo de otros casos por temas relacionados con presunta corrupción por funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde entre ellos se encuentra también uno de los hijos de Héctor Melesio Cuen Ojeda, que es Héctor Melesio Cuen Díaz. Entonces, lo tomo esto a colación porque justo ha habido desde hace un año una tensión política donde se ha habido incluso señalamientos de parte del gobernador del estado, donde hubo señalamientos del señor Héctor Melesio Cuen Ojeda, y que, bueno, ahora, tras lo que se da a conocer con aquella carta que envió y que hace pública el señor Ismael Zambada García el 10 de agosto pasado, cuando nos hablaba pues sobre esta situación donde negaba de cómo había sido el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, la versión de la fiscalía sobre que habría sido un intento de robo de vehículo y que mencionaba que él vio o sabía que había sido asesinado en el mismo lugar donde fue secuestrado, según palabras del mayo Zambada, en un lugar llamado Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán. Esta versión de Zambada García provocó que la fiscalía general de la República trajera el caso, se empieza a analizarlo y apenas en los primeros días, donde se hace un análisis de las copias certificadas y autenticadas de la carpeta de investigación, sobre el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues lo que encuentra son, por lo menos, nos enumeran 10 inconsistencias. A ver, tengo aquí justamente, Marcos Vizcarra, tengo aquí justamente la lista de inconsistencias encontradas por la Fiscalía General de la República en su actuación, justamente para indagar la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el ex rector de la Universidad de Sinaloa, expresidente municipal de Culiacán, era, en el momento de su muerte, diputado federal electo por la coalición PRI-PAN-PRD, un hombre identificado como amigo cercano durante muchos años, justamente a Ismael el Mayo Zambada. Entre las inconsistencias que encontró la Fiscalía, la principal, caray, que en la necropsia o la autopsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, la temperatura, los signos taratológicos, las libideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo, que el cuerpo tuvo un fuerte hematoma en la cabeza. Esto es un punto muy importante, que el cuerpo habría recibido cuatro disparos en las piernas, que el video de la gasolinera tiene sonido y solo se escucha un disparo, no cuatro, como aseguraba el dictamen, que los tres empleados de la gasolinera no refieren a haber escuchado disparo alguno. Yo creo que de eso no te olvidas fácilmente. No identificó el peritaje de la Fiscalía de Sinaloa, no identificó con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta, es decir, a lo mejor fue un montaje, fue un teatro, no hubo mecánica de los hechos, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni tampoco el vehículo, que habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta en cuestión, no hay peritajes ni determinaciones al respecto y tampoco se cumplieron por parte de todas las autoridades involucradas las medidas, ojo, de preservación del cuerpo, permitiendo una incineración contraria a las prácticas criminalísticas sobre la investigación de los homicidios. Fuerte y contundente, nada más. Ha trascendido, ha trascendido Marcos, que esta mañana tuvieron una llamada telefónica el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la exfiscal, ahora exfiscal, Sara Bruna Quiñones, y en esa llamada se especula que tal vez en esa llamada directa, donde no se dieron a conocer detalles, que quizá ahí se acordó justamente el tema de la renuncia. ¿Qué noticia tienes tú, Marco, al respecto? Bueno, pero realmente no fue una posibilidad, realmente ahí ocurrió la renuncia. El gobernador del estado hoy en la mañana nos confirmaba en una breve entrevista a medios de comunicación de aquí de Culiacán, que él les sugirió, que le aconsejó a la fiscal general del estado renunciar. Una llamada dijo de cinco minutos. No se trató detalles, no hubo más, pues se la fue directo. Él le dice, deberías renunciar ante todo lo que está pasando. Ella acepta, huelgan, elabora un documento, que es un oficio al Congreso del Estado, que ella tiene que notificar forzosamente, y el Congreso del Estado lo recibe, lo da ya por hecho. Ya citaron la mañana, tenemos una sesión en la Cámara Local para poder hacer, para discutirse, que seguramente va a ser una discusión fast track, y al mismo tiempo iniciar un proceso para elegir de nueva cuenta a una persona que se encargue de la Fiscalía General del Estado. Es decir, sí cobra peso, cobra mucha fuerza lo que estás tú comentando respecto a que fue el gobernador Rubén Rocha Moya el que le habría, entre comillas, sugerido a la fiscal su renuncia. Tengo entendido que él dijo que le pidió, que le pidió como compañera de equipo, porque tiene atribuciones para destituirla, que, bueno, pues que se fuera. Es más, es un poco de bolas el gobernador cuando dijo que hay causales en la Constitución para eso, pero dice, yo quiso primero verlo de manera más armónica, hablé con ella desde muy temprano. Entonces le preguntaron ustedes, bueno, se aconsejó, se le preguntó, se aconsejó, lo aconsejó usted que se fuera, y él respondió con una frase muy corta. Sí, podría decirse esa palabra, pero no que le haya pedido, fue un consejo. Bueno, en fin, se enredan, le dan la vuelta a lo que ya sabemos es un hecho consumado. Y justo fue porque precisamente el gobernador me apuntaba, yo vi quién hizo esas preguntas, y fue porque previamente en la mañana, muy temprana hora, cuando ya estaba todo esto, cuando todo esto ya era un desastre, digámoslo así, en la mañana le escribo al gobernador, le pregunto, porque la ley orgánica de la fiscalía permite, se dejó un apartado cuando sucedió esta modificación de la ley orgánica en 2017, que se permitía que el gobernador del estado pudiera remover a los fiscales por cuatro causales que son sencillas. La primera, por no cumplir tal cual lo que se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en esta de lo que estamos hablando es justo, creo que se encuadra, se encuadra justo porque hubo una negligencia muy seria sobre un asesinato que es comprobado y señalado por Fiscalía General de la República. Otros por un tema de enfermedad, y otros más que se vienen acumulando. Pero digamos que el más fuerte era este, incluso ese es, si no me equivoco, es el artículo 14 de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. El gobernador no contesta el mensaje, pero después, en esa entrevista, es cuando él confirma que evitó, así lo dijo él, y lo mencionaste muy bien, él evita tomar esa atribución, hacer caso a lo que dice la ley, y mejor habla con ella, le aconseja, y ella lo obedece. Ahora, ella armó este oficio al que te refieres y lo envía al Congreso local para solicitar su baja de manera irrevocable, esto después de lo sucedido cuando la Fiscalía General de la República ha señalado estas 10 inconsistencias en la carpeta de investigación justo en torno al asesinato del político Héctor Melesio Cuen Ojeda. Mira, tengo aquí un post del gobernador Rubén Rochamoya donde, de alguna manera, para suavizar el golpe, se puso el guante y escribe, reconozco la decisión responsable de la señora Fiscal General del Estado en Sinaloa, la licenciada Sara Bruna Quiñones, al presentar ante el Congreso de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que la caracteriza para que se atienda a plenitud la observación de la Fiscalía General de la República, las observaciones que se han formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen Ojeda, Rubén Rochamoya, por cierto, también fue rector de la Universidad de Sinaloa. Permíteme un segundo, por favor, Marcos Vizcarra, déjame hacer una pausa muy breve para regresar contigo enseguida. Estamos enlazados telefónicamente con el periodista Marcos Vizcarra, reportero de la revista Espejo y del periódico Reforma. Marcos, mira, te vamos a poner una parte de un chacaleo, así le decimos nosotros, es decir, una serie de entrevistas breves a preguntas concretas en la banqueta prácticamente hechas al gobernador después de todo lo que has descrito con precisión. Mira, escúchalo a ver tu comentario después. Escúchalo, por favor. La renuncia de la fiscal Saraguna. Ahí dice, ahí está, en el Twitter que yo puse, el que acaba de poner ella. Solamente es la fiscal Saraguna, el vicefiscal Damaso se mantiene. En este momento, la información para ustedes es lo que está publicado. No tengo más información. ¿No se informó si se abrirá una investigación después de las inconstituciones? Ese no me toca a mí. Si tiene algún proceso, alguna investigación, ella dice, ayer que se pone a disposición, eso le corresponde a la instancia investigadora. ¿No va a ser investigada la fiscal? Eso no sé. ¿No debería ser investigada? Bueno, eso lo deberá resolver la Fiscalía General, que es ahora la que tiene el caso. Ella habló con usted, gobernador, para informarle de esta renuncia. Yo hablé con ella. Yo le pedí, como compañera de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir. Lo que sí es que tú me preguntabas, sí tengo atribuciones para... ¿Prestituirla? Sí, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica. Entonces, sí hablé con ella temprano. Lo primero que hice fue... ¿Se lo aconsejó usted, gobernador? Sí, podría decirle aquí, sin esa palabra, pero no que se la haya pedido. ¿Se lo aconsejó? ¿Y qué respondió la Fiscalía? Ahí está la respuesta. ¿Pero usted qué le dijo personalmente a la Fiscalía, gobernador? Bueno, pues es básicamente lo que habíamos escrito, Marco Vizcarra. ¿Qué te parece todo esto? Tengo aquí en la mesa justamente los post de Sara Bruna Quiñones Estrada, la renunciada fiscal de Sinaloa. Tú los tienes, Oscar. Sí, confirma en efecto la renuncia irrevocable. Agradece a quienes la consideraron para el cargo. Muy especialmente al gobernador Rubén Rocha y afirma que las cosas se hicieron bien durante su gestión, que está seguro de ella y que para no entrar en controversias que puedan afectar la carpeta de investigación, se retira del cargo. Son dos publicaciones en un mismo post. Sin embargo, Marcos Vizcarra, tú como reportero lo sabes, en esto de las noticias lo que parece suele ser y lo que parece ser un intento torpe de encubrimiento de la verdad detrás de la muerte de Héctor Melecio Coen Ojeda, pues se está consolidando y se está reafirmando lo anunciado en la supuesta carta que presentó el abogado de Ismael Mayo Zambada a los medios hace ocho días. Pero vale tu opinión primero, desde luego. Bueno, ha sido un fiesto como te comentaba al principio de esta llamada, ha sido una jornada larga, ha sido una jornada en la que día con día han salido noticias, las noticias del derecho, cada una ha cambiado la situación. Un día estábamos hablando de que se trataba de un presunto robo de vehículo, al otro día una carta de un capo en Estados Unidos detenida en Estados Unidos nos decía que no había sido así. Al otro día la fiscal volvía a insistir en estar en la investigación. Al otro día la Fiscalía de la República ya trasladaba vehículos a las pensiones para poder hacer análisis correspondientes y periciales. Al otro día estábamos ya hablando sobre que la fiscal daba más datos y detalles y mencionaba que ella seguía todavía firme en un robo de vehículo. Dos días después estamos, bueno, al día siguiente la Fiscalía de la República da a conocer estas inconsistencias que encontramos y que justo le cuestionábamos a la misma fiscal porque también vaya, en rueda de prensa platicábamos sobre esas grandes inconsistencias que podíamos observar en bien el video que se hizo público que podíamos observar incluso en las declaraciones mismas de la fiscal en esas contradicciones que hubo en una conferencia de prensa a otra conferencia de prensa y ella seguía en esa misma línea. Ahora se da a conocer los 10 puntos y la fiscal lo que sucede es que renuncia y creo que eso es el inicio de una cadena. Digámoslo, lo mencionaba muy bien Ismael Bojorquez en un tuit, ¿no? Y ya empezaban, ya empieza a salir ahora sí que las personas afectadas, las víctimas colaterales, si le podemos llamar víctimas o los daños, mejor dicho, colaterales de toda esta afrenta que en un principio veíamos y sentíamos que era una afrenta de seguridad, era una situación de seguridad, una tensión de seguridad, pero que se ha convertido en una tensión de seguridad y de política. Pues Marcos Vizcarra, no sabes cómo te apreciamos el hecho de poder estar en contacto contigo, tú que estás ahí entendiendo perfectamente y desde muy cerca todo este asunto, bien dices, te compro la idea de lo que estás diciendo, apenas comienza a salir la punta en este iceberg tan complejo, empiezan a salir los primeros daños colaterales a las primeras víctimas colaterales como tú las mencionas. Marcos, es un gusto como siempre contar contigo y con tu comentario. Muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio y a tu equipo. Claro que sí, gracias a ti, Marcos Vizcarra, reportero de la revista Espejo y del periódico Reforma, Oscar.